Hola a todos, bienvenidos. Ya falta muy poco para que se estrene la tan esperada serie Daredevil Born Again. Así es, este superhéroe que se ha rankeado en los primeros lugares de popularidad en los últimos años gracias a esa famosa serie de Netflix. Y bueno, ya tenemos las primeras filtraciones. Aquí se dice que se han filtrado detalles de algunos episodios de Daredevil Born Again y podría ser la mejor serie de Marvel Studios. Bueno, la vara tampoco está muy alta, ¿no? Aunque esta información aún no está confirmada, coincide con detalles previos que ya se cumplieron en el tráiler filtrado de la D23. Las filtraciones nos dicen que los primeros cuatro capítulos tienen un ritmo acelerado y Daredevil presenta un estilo de lucha muy intenso. Bueno, igual que en la de Netflix, ¿no? Los eventos de She-Hul no tienen lugar en esta serie, hay gracias a Dios. O sea que tal vez es como que hagamos un puchi o esto nunca pasó. Pero aparecen Kingpin, Punisher y The Defenders. Ya habíamos visto a Kingpin en el tráiler, también a Punisher, a Frank Castle y ahora los Defenders. No nos dice quién. Jessica, Luke, Danny, no sabemos. El siguiente dice, hay un adelanto de un juicio a Buki en el que Mac debe defenderlo, referencia a los Thunderbolts. Este juicio donde Mac no es nuevo que defienda a personas con superpoderes. Ha defendido a Spider-Man, ha defendido a varios Vengadores y en este caso a Buki, que es por sucesos en Thunderbolts o son por crímenes del pasado de Buki. Sabemos que la opinión pública y el gobierno sabe que le lavaron el cerebro, Hidra y los rusos y lo mandaron a muchas misiones. Pero lo están juzgando por esos delitos pasados o por eventos de Thunderbolts. Bueno, aquí tal vez sea por eventos de Thunderbolts. Después dice, el capítulo más destacado muestra a Mac defendiendo a Johnny Blaze por carreras ilegales. Aquí todos en lo que será el actor que interpretará a Johnny Blaze será nada menos que Keanu Reeves. Ay, ¿será? Esto sí sería un bombazo. No lo sé, Rick. Johnny Blaze, si no lo saben, pues es el alter ego de Ghost Rider. El primer Ghost Rider de la era moderna. Porque en el pasado hubo otros Vengadores Fantasmas. Pero imagínate a Mac defendiendo a Johnny Blaze. Bueno, en el juicio nunca se menciona directamente el nombre de Johnny Blaze. Solo lo llaman el individuo. Al ganar el caso, Mac revela su identidad llamándolo Johnny Blaze. Keanu Reeves aparece en pantalla por solo 10 minutos. Así tenía que ser un breve cameo. Exclusivamente en la escena del juzgado. Y no se volverá a mencionar a Johnny Blaze en el resto del episodio. ¡Wow! La verdad, esta información va a leer. Pero si esto se confirma, será un hitazo. Pero aunque no salga Keanu Reeves, sí me gustaría que entre aventura y aventura, este Matt, Matt Damon, pues sí defienda a seres super poderosos. Porque ya es una realidad en este universo. Ya hay tanto criminales como metahumanos, como superhéroes. Entonces sí me gustaría que uno de sus casos defendiera a estos super seres. Esta serie será la primera en conectarse con Avengers Doomsday. Ya que en el último episodio, Matt percibe y escucha como el cielo comienza a romperse. También había habido varias filtraciones donde decían que por lo de la era multiversal y las Secret Wars, el mundo de batalla, Battle War, iba a quebrarse el cielo, la realidad. Y pues esto combina. Si esto es real, o sea, la va a romper la verdad. Y bueno, esas fueron las filtraciones, posibles filtraciones, rumores, chismes, teorías de pasillo, radio pasillo, que se están soltando en el internet de Daredevil Boraguin. La verdad, si Marvel hace esto y por esto canceló, recuerden que antes ya se había filmado toda la serie y Kevin Feige vio esta porquería, la anterior, y dijo quiten todo esto, vuélvanla a hacer. Y ahora sí, venimos al Daredevil oscuro, serio, importante, que venía de la serie de Netflix. Y tal parece en el tráiler que se ve así. Volvieron a traer personajes icónicos como esta Karen y Foggy. Y bueno, pues si tiene todos estos cameos y realmente nos van a dar ese final donde se rompe el cielo y conecta con Avengers Doomsday, que dice la filtración que va a ser la primer serie Daredevil Boraguin que conecta ya con el mega crossover de Avengers Doomsday y Sacred War. Esperemos que así sea.